En el corregimiento, el centro se llevó a cabo desde muy temprano una movilización por trabajadores de las contratistas de esta zona y algunos líderes de la ciudad. Asimismo, arribaron hasta la puerta principal de las oficinas de la empresa petrolera Ecopetrol para ser escuchados. Mítin informativo en la puerta de la noche desde las 5 de la mañana hasta las 7. Luego nos desplazamos de una marcha, una pequeña marcha hasta llegar hasta la puerta principal de las oficinas generales de Ecopetrol. Ante estas jornadas de protestas, el alcalde de Barranco Bermeja, Alfonso Elhash, respondió a la comunidad sobre el acompañamiento que se viene realizando. El derecho a la protesta pública pacífica se ha garantizado, miles de barranqueños han podido hacerla. Lo segundo, estamos atentos siempre para mantener el orden público en la ciudad, con las autoridades, con el Ministerio Público, también que ejerce una labor de control al ejercicio de la autoridad. Tercero, un llamado también a la reflexión ciudadana para que entre todos construyamos colectivamente esos anhelos, que muchos son nacionales, pero algunos podemos empezarlos a construir desde la ciudad. Esta semana el Comité de Paro ha dispuesto varias actividades culturales en el marco del paro nacional. Se espera que las autoridades y actores sociales puedan entablar mesas de diálogo para realizar los acuerdos en Barranco Bermeja.